El día de mañana en la ciudad de Caracas, a las 11 de la mañana, tendremos la reunión con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y estaré acompañada de un equipo de más o menos unas 20 personas, 10 a 12 entidades. ¿Qué haremos con la canciller? Vamos a hacer una evaluación de la situación actual de la frontera. Nosotros hemos venido haciendo unas mesas de trabajo, tanto en Cúcuta como en Arauca y en La Guajira, en donde hemos estado mirando todos los factores y todas las diferentes situaciones que se presentan en la frontera, en temas de seguridad, en temas de migración, en temas de transporte, en temas de salud, en temas de educación, absolutamente todos los componentes que se están viendo afectados en la frontera y que son también las diferentes razones por las cuales no hemos podido tener una frontera segura, una frontera de verdad que proporcione tranquilidad y seguridad a la gente que vive ahí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que nosotros abriremos la frontera y estamos en toda esa buena voluntad y convencimiento de que las fronteras son para estar abiertas, con una serie de, llamémosla como de estándares que queremos lograr en seguridad. Una cooperación con las autoridades venezolanas en toda la lucha contra el contrabando, que cuando se hace una operación de un lado haya conocimiento del otro lado y haya de alguna manera apoyo en el otro país, sea una operación que hace Venezuela o sea una operación que hace Colombia. Una coordinación permanente de las Fuerzas Armadas. En el tema de migración, por ejemplo, se han hecho unas reuniones de migración con la autoridad migratoria venezolana para tener unos estándares en el tema migratorio. Igualmente, la DIAN y el CENIAT se han reunido y tienen unos estándares que también queremos mañana trabajarlos. En el caso de la salud pública, hemos tenido muchos venezolanos que han venido a hospitales colombianos, situaciones que vienen por medicamentos o por distintos tratamientos de salud. Queremos tener información, la información normal que tienen los países vecinos de epidemias, de cualquier tipo de enfermedad. Ese es otro de los temas que queremos que se lleve y se lleve de la mejor manera y de una manera segura. Así que todas estas entidades me acompañarán y esperamos con la canciller de Venezuela hacer como ese análisis de cómo está la frontera para tomar la decisión, si se abre o si tenemos que seguir trabajando otro tiempo más para tener la frontera que realmente dé la tranquilidad y la seguridad necesaria. El día de mañana lo que haremos las cancilleres será hacerle unas recomendaciones a los presidentes en cuanto a la apertura de la frontera. O sea, que mañana no habrá una fecha ni una decisión, porque es una decisión que van a tomar los presidentes. Entonces, lo que vamos a hacer es una mirada exhaustiva a todos esos diferentes factores que tenemos en la frontera colombo-venezolana. Vamos con las preguntas. Iniciamos con María Camila Díaz de Noticias Caracol. Se prepara Yesid Vaquero de Univisión. Señora canciller, buenas tardes. De Turbo tengo dos preguntas. La primera es, se ha solicitado o se les ha dicho que pueden solicitar el estado de refugiados, algunas personas, algunos migrantes que están allí en Turbo. Sin embargo, sabemos que no ha habido ningún tipo de solicitud hasta el momento. Dos familias en especial nos han asegurado en Noticias Caracol que quieren pedir ese refugio. Y yo quería preguntarle cuáles son esos requerimientos para pedir ese estado de refugiados. Y la segunda pregunta es, hay un grupo en el que hace muy pocos, hace como 15 minutos, se fueron en unos buses, los cogió la policía, etcétera, les entregaron su salvoconducto, les dijeron que tenían ocho días para salir del país, sin embargo, les dijeron que no podían volver al refugio. ¿Qué puede pasar con esas personas? Bueno, mire, yo quiero hacer como un poquitico más, contestarle más globalmente su pregunta sobre el tema de Turbo. Colombia no es ni la causa ni el origen del problema que estamos teniendo en Turbo. Los migrantes no quieren a Colombia como un lugar para vivir ni para solicitar refugio. Lo que están es utilizando al país para pasar hacia donde quieren llegar, que son los Estados Unidos. Eso no es un secreto para absolutamente para nadie. No hay interés ninguno en quedarse en Colombia. No hay ninguno que haya pedido refugio, absolutamente ninguno. Y en el caso del refugio, cada solicitud de refugio se estudia individualmente porque depende de cada caso. En eso, en el momento en que se le solicitan refugio, se le da un salvoconducto mientras la comisión de refugio estudia el caso, le hacen una entrevista, le hacen un estudio a cada caso y a la persona se le contesta dos meses después, más o menos es como entre un mes y dos meses es que puede alcanzar a durar esa respuesta del refugio. Pero cada caso es particular. Pero le reitero, no ha habido ni una sola solicitud de refugio. ¿Qué ha habido? Y en el día de hoy han habido alrededor de 84 solicitudes de deportación voluntaria. En eso, ¿qué hacen las personas? Las personas van a migración y dicen yo me quiero ir voluntariamente, les hacen su salvoconducto para que salgan, tienen de tres días a diez días para salir del país. En eso hoy ocurrieron 84 casos. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que sucediera? Porque en este caso ellos quieren llegar a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Como ustedes saben, en meses anteriores Costa Rica frenó el paso de estos migrantes hacia Estados Unidos, más tarde lo hizo Panamá. Nosotros tenemos el paso de Ecuador, que antes no les exigía visa. Entonces, estaba llegando una cantidad de cubanos al Ecuador sin visa, que son los que creemos que todavía son los que han estado pasando hacia Colombia. Ahora Ecuador ya les ha solicitado visa, cosa que eso ayuda a la situación. Pero entonces lo que ellos están pidiendo es que les pongamos un avión a la Ciudad de México. Esa fue la solución que encontraron Costa Rica y Panamá en su momento. Pero aquí tenemos dos condiciones nuevas. Una, que México no los va a recibir porque ya México dijo que no podía recibir más personas. Y segundo, que si nosotros abrimos un avión para montar a los migrantes para México, pues digamos que vamos a tener un flujo de migración utilizando el camino que es completamente inmanejable para Colombia. Entonces, las personas cuando entran a un país y están ilegales, los migrantes ilegales. Entonces, tenemos dos alternativas. O se devuelve al lugar de origen, como es el caso de la entrada por Ecuador y hemos llegado a un acuerdo con Ecuador, que los que cumplan ciertos requisitos y es que hayan entrado legalmente al Ecuador, Ecuador los recibiría. Y lo otro es que se deporten a su lugar de origen. Esas son las dos y eso así existe en todas partes del mundo y así es la legislación de migraciones. Entonces, ¿qué les hemos dicho? Que no vamos a poner un avión hacia México. México no los va a recibir. Queremos que haya unas deportaciones voluntarias, o sea, que ellos tomen la decisión y les damos 10 días para salir. Y si no, tenemos que tomar las decisiones y es hacia el Ecuador en los casos que se pueda o hacia su país de origen. En este caso yo les quiero confirmar. Hemos hecho este trabajo, sobre todo la oficina de migración, de la mano de la Defensoría del Pueblo. Aquí no ha habido ningún maltrato absolutamente a nadie. Ha sido acompañado. Están en un lugar, más o menos unas 800 personas encerradas, donde las autoridades no han podido entrar, donde le hemos solicitado a un juez desde hace más de un mes que pueda autorizar que migración entre para… Por un lado, para saber el estado de salubridad de estas personas, pero por otro, porque están ilegales en el país. Llevamos un mes en espera de esto y no lo hemos logrado. Están ahí por voluntad propia. Absolutamente no hay nada obligatorio en esto. ¿Qué hemos trabajado con la fiscalía? Le hemos solicitado que nos ayude con las personas que están en esta cadena de tráfico de personas. Porque esto son mafias como las mafias de cualquier delito y estamos trabajando para desarticular estas mafias. Entonces, esto es lo que yo le puedo decir. Cada caso se mira particularmente. Las personas que quieran solicitar refugio lo podrán hacer, se les dará el salvoconducto, estudiaremos cada caso. Y en cuanto a que se demoren o digamos en cuanto a la solicitud de la deportación voluntaria, eso se les da ese salvoconducto que tienen de tres a diez días para salir del país. Pregunta Yesid Baquero de Univision y se prepara Tatiana Solano del Tiempo. Gracias. Canciller, buenas tardes. Dos preguntas, si me permite también. La primera es que hay versiones de prensa, sobre todo de medios cubanos, que aseguran que las personas que están en turbo van a ser deportados, y les subrayo, por la fuerza. Quisiera que de sus palabras, por favor, nos corroborara o no esa situación, si es posible. Y la segunda, saber si hay o hubo colaboración o mediación de ACNUR para lograr lo que se tiene en este momento. Gracias. La última pregunta, por favor. ACNUR intervino para que hubiese en este momento los anuncios que ustedes están dando. Gracias. No, ACNUR no ha intervenido en nada. Entre otras, yo no sé si ustedes vieron las declaraciones del ACNUR y se las voy a leer textualmente. Dice, nosotros hemos hecho un acercamiento a través de nuestras oficinas en terreno a estas personas que están allí y hasta este momento no hemos encontrado personas que estén en necesidad de protección internacional. Luego, ACNUR ya ha dicho que no hay ningún problema con estas personas, como les digo, están ahí por su propia voluntad. Mire, nosotros no quisiéramos que fuera una deportación, ni mucho menos a la fuerza, eso no lo quisiéramos hacer. Hemos llamado insistentemente a que sea una deportación voluntaria. Les hemos dicho que nosotros no vamos a poner un avión a México, que es la solicitud permanente, y que por lo tanto tienen que tomar una decisión de poder salir del país de una manera sin que por medio de la fuerza ni mucho menos. Nosotros hemos estado en compañía, lo repito, de la Defensoría del Pueblo, en eso el respeto a sus derechos ha sido total y esperamos que este problema se solucione de la mejor manera sin que haya absolutamente ningún tipo de uso de la fuerza, ni mucho menos. La pregunta es Tatiana Solano del Tiempo y se prepara Natalio Cozoy de BBC. Canciller, buenas tardes. Estamos en directo para El Tiempo Televisión. La pregunta es, se habla de que estos deportados que lleguen a Cuba van a ser maltratados, van a ser, digamos, tener algún tipo de represalia por parte del gobierno cubano. ¿Ustedes han hablado con ellos para que no se presente eso? ¿Digamos, tienen temor de llegar a su tierra por tener represalias por parte del gobierno? Mire, el director de Migración se reunió el lunes con miembros de la delegación cubana aquí en Bogotá. Ellos han manifestado que estas personas no correrían absolutamente ningún riesgo de maltrato, ni de mucho menos, y que en el momento en que nosotros avisáramos que estaría saliendo un avión de turbo hacia Cuba, estarían listos a recibirlos y que no habría ningún tipo, digamos, de represalia por esta razón. Pregunta Natalio Cozoy de BBC y se prepara Wilson Moreno de CMI para finalizar. Sí, Canciller. Quería saber hasta cuándo van a dar a las personas que están en turbo tiempo para salir voluntariamente y cuándo van a decidir actuar ustedes y de qué manera van a actuar cuando actúen. Mire, nosotros hemos querido manejar esto sin ningún tipo de presión y de uso de la fuerza. Les hemos hecho un llamado y le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo, quienes son los que han tenido el contacto con ellos dentro de esta bodega, porque Migración Colombia no puede entrar a la bodega, en que les envíe el mensaje de que el gobierno colombiano no dispondrá un avión para enviarlos a México, que es la solicitud que han hecho. Eso no va a pasar, no va a haber avión para México. Hay avión y está listo, y fue parte de las decisiones que se tomaron ayer en la reunión en la Presidencia de la República, está listo un avión para, en el caso de los que se puedan deportar hacia el Ecuador o los que se deportarían hacia su lugar de origen. Y nosotros todavía no hemos actuado porque el juez no ha permitido que se entre a la bodega. Entonces, pues estamos en espera de que se dé esa autorización por parte del juez. La Fiscalía está trabajando en esto y ahí haremos un llamado nuevamente a una salida del país con un tiempo de entre tres y diez días y esperamos que esto se lleve de esta manera a cabo. Me pregunta para finalizar, Wilson Moreno, de CMI. Canciller, ¿hay un grupo de empresarios antes de ir a ustedes para ampliar los planes para los textiles y calzados con relación a Panamá? Mire, con relación a Panamá yo les diría lo siguiente. Cuando se toman las medidas de la salvaguardia por parte de Colombia hacia los textiles y hacia el calzado de parte de Panamá, se da por una situación de contrabando con el cual nunca pudimos llegar con Panamá a una cooperación aduanera y por lo tanto los precios eran precios que eran completamente inferiores a los costos de producción y que venían afectando a nuestra industria de calzado y a nuestra industria textil. Nosotros vamos a cumplir el fallo de la OMC, si bien es cierto que va a ser complejo para la industria textil, la industria de zapatos aquí en Colombia, de todas maneras vamos a cumplir ese fallo. Ese fallo le dan a los países un tiempo prudencial para tomar las decisiones y para tomar las medidas que puedan frenar lo que causó todo el problema. Entonces, necesitamos unos meses, que le hemos dicho a Panamá que necesitamos cuatro meses para poder ya acabar, ya finalizar con las salvaguardias, para poder tomar las medidas necesarias para trancar ese contrabando. Panamá nos ha dicho que ellos no quieren sino solamente la medida automática, que le piden a Colombia que quitar inmediatamente el decreto. La OMC le da a los países unos plazos, esos son los plazos que estamos tomando, le da entre tres a seis meses para tomar las medidas según sea las diferentes situaciones y al final del día le da una medida adicional que es un árbitro, un árbitro que estudia el caso y le dice a los países en cuánto tiempo debería retirarse esta medida. Entonces, lo que le hemos dicho a Panamá es que necesitamos los cuatro meses para poder tomar las medidas necesarias en la policía fiscal y aduanera, en la lucha contra el contrabando por el tema textil y el tema de calzado, que en el momento en que se levante va a seguir pasando. Panamá ha dicho que no, que quieren que sea inmediato, entonces lo que le hemos dicho a Panamá es que o podemos seguir mirando y poder conversar para que entre los dos países se llegue a una decisión o se le pedirá a la OMC un árbitro para que nos diga en cuánto tiempo le da al país para quitar esta medida. En ningún momento hemos dicho que no vamos a cumplir el fallo, vamos a cumplir el fallo y lo estamos cumpliendo dentro de los límites que nos da la OMC y dentro de los parámetros que la OMC le da a los países para cumplir los fallos estrictamente y así lo estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!